Bueno, mi dama. ¿Van a Juli entonces? ¿Van a decirle a usted por favor? Mucho tiene miedo, tira. ¿Tiene miedo, Juli? Sabes ni que eres. Don Lino. Buenos días. ¿Cómo amaneció Don Lino? Buenos días, hombre. Buenos días, papá. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Dando vueltas. ¿Ven? ¿Y qué, Jucho? ¿Qué compras de buena? Ah, yo vine a decirle que... que un amigo quería... más que todo, él quería ir a sacar una pedida. A su novia. Un amigo. Un amigo mío. Como es de muchos amigos, ¿sabes usted? Y me dijo que considera una persona... mayor que nosotros. Y yo me acordé de ustedes. Y el amigo... Y el amigo da 150. Porque que lo acompañe así la persona mayor. Más que todo, 150 dan... ¿Para qué no va a poner la cara? Como testigo, digo, ¿no? Como testigo. Si suelo acompañar, pues... no es tanto el compromiso. Porque... uno simplemente sólo va... como dice usted, como testigo. Pero si uno va a hablar con... con los dueños de la muchacha. Y de repente uno... no conoce qué amigo es. De repente queda mal el amigo con la gente. No, pero yo conozco a un amigo que... ya lo conozco ya a él. Y me pido por favor que buscara una persona mayor que nosotros. Ah... Esos son problemas. ¿Pero es tu papá o también tu mamá? Mi mamá también. O sea que los dos... Los dos tienen que ir. ¿Pero queda 150 por todo o cada uno? El muchacho. Por cada uno. ¿Cada uno? Sí. Como ustedes ya son personas grandes. En cambio si no... Ya tiene más experiencia usted en eso. Pero de repente... Como ya son mayores... ¿Verdad? Entonces ya tienen más respeto. Ya habla más formal que un pato. Digamos. Eso es lo que hay que pensar. Ya tener que de repente... una machaba ser el hombre ese. Ah... Pues sí. No. Porque él ya me dijo claro que... No había nada de problema. Igual lo conocéis bien bien. Sí. Pero si Cucho lo conoce... Cucho. Pero es... Como... Solo de testigo o su papá tiene que ir... O sea... El domino digamos tiene que ir como... Como el papá... O como. Ajá. Representando como... Como pedidor de usted. No. Más que todo lo que... Como que sea... Como testigo. Esto no es pedida la que va a ir a ser el hombre. Es como un permiso. Ah permiso. Para parte es una pedida. Para que llegue a platicar... Para que llegue a platicar... Para que llegue a platicar... Con la pastora. Pero él quiere que vaya a ser usted solo para... Representarse... Y creo que son mayores. Ajá. Pues siendo así... Pues... Pues... Por tal de ganarme los 150... Yo sí voy... Y voy... Y voy... Vamos Juan... A ver qué pasa... Sí... Porque es 150... Es algo... Es algo... Ya fue... Ajá... Y solo a ello le va a dar... A una foto usted... Solo a ello... No... Porque dijo que mayor... Solo puede pedir permiso... Si está bueno... Bien... Ahí la hacen... Entre los 250... Más 150... Son... 300... Bien... Ya... Ya salgo... Sí... Y cuándo va a ir ese... Es... Muchacho... Mmm... No me dijo... Tal vez... Mañana... O pasado... ¿Entonces no ahorita? No... Pero si él me dijo... Si van a ir... Vos le vas a avisar... Avísame hoy... Me dijo... Vaya... Ajá... Pero si ustedes van a ir... Le voy a avisar... Está bueno decir... Que si vamos a ir... Dependiendo... Sabes dónde será también... Ajá... Él dijo que aquí... En la aldea... A ver... No me dijo... No... Si está cerca... Si está lejos... El mazo... ¿De qué? Lo que... Lo que piensa uno... Hay que... Hay que... Saber uno para allá... Sí... Ahí... Todo eso... Pero si usted... Es de aquí cerca... Sí... Sí... De la misma... De aquí... De la aldea... Sí... De la aldea... No hay... No hay problema... Ya afuera en otro lugar... Ya afuera de aquí... Exacto... Ajá... Ajá... Hay que ir a entrar... Preguntarle... De qué hora se va a ir... Le voy a avisar... Hoy a él... Ajá... Ajá... Y nos avisas vos... O a ver cómo... Cómo le van a hacer... A qué hora vamos... A qué hora vamos... A qué hora vamos... A qué hora... Vamos... Si nos vamos a ir en la moto... O... O qué... O lo vienen a traer... Si nos vienen a traer... Ajá... Pero todo eso... Tienen que hablar... Y si se van en moto... Es un poquito más... Por la gasolina... Que van a gastar... O es igual... Está cerca... Ahora fuera más lejos... Sí... Si fuera lejos... Como decía... Que la nueva... Ahí... Sí... No... Ya gastamos la gasolina... Ajá... En cambio aquí... Y depende qué día también... Si de repente se viene en carro... Y... Que la vaya a jalar en la carrerita... También... Si es mañana... Porque... Así... Don Lino ya sabe... Porque en él... Tienen unas cositas que hacer... Pues por eso... Porque ahorita... Mirá... Acabo de venir yo de allá... Ajá... Si él dice que mañana... Porque él me dijo que... Más seguro mañana... Vos Julio... No vas a llevar nada... ¿También? No van a llevar nada... Tu amigo... Pues si... El amigo... Tiene que llevar algo... No... Él sabrá... Él sabe cómo... Solo faltó que... Que te dijera el amigo... Que hiciera comida... Mi mam... No... No porque es un permiso... Nada más... Pero... ¿Dierson llevó comida a Don Lino? Permiso... Bueno... Depende... Depende de... Me imagino que sea un poquito... Va a llevar el amigo... Porque si... Yo no puedo decir... Aquí y allá... Que... No puedo juzgar mal... No sé... El pensamiento de... La decisión... Yo le digo de Gerson... Porque ahí... Anduve yo... Este... Llevo pollo dorado... Pan... Llevo papaya... La mamá de Gerson... Si le dijo que... Para una pedida... Solo así... O sea... Para un permiso... Porque ahí es un permiso... Este... Este... No... No se tenía que llevar comida... Pero Gerson en el hotel... Si quería... Para no llegar con las manos vacías... Bueno... Imagino que va a llevar algo... El entonces... Si... Después también... Una... Caja de agua... O algo... Solo por... Un par de pollo... A la leña... Pero ahí es el gusto del amigo... Si... Si... Ahí es lo que él quiera comprar... Ya él depende... Si... Va a llevar o no... Pero... Mucho lo que... Tenía que decirme... Esa usted nomás... Si... Si... Hay que ir... Pero... Preguntarle bien... Asegurada de qué horas... Así no va a salir mi papá... Así usted está disponible aún... Si... Yo... Calculo mi tiempo aquí... Así no sale mi papá... Mucha... Hay algo... De que... Zoclos no vino... Ah... De ver... A ver dónde se quedó perdido... Como hoy en moto andamos... Ajá... Con la novia... O jugando máquina tal vez... Aprovechando... Pero llegó la sede no... 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 Ah esta sede... No estará malo... No sé... Tal vez ahí con la novia quedó... No... Ni ladran que... Amadeciendo ya... Como cuando uno anda caliente... Ya no quiere despegarse... De la patrulla... Cuando uno te despegas... No... No es cierto... Cuando uno anda así caliente... Ya no te despegas... Es cierto... Quien novia se está haciendo algo... El de Matranga... Y dejada que haga... Tu huecada... Por haber que lo agarrar... El piso ahorita... Por gusto... Que no es así... Mucha y con quien anda el chino... ¿Con vos o con el titi? Con titi... Ah... Pura mía... El m no es lo que traer de... No... Con vos de montón... De verdad... Se ve que se diga... Pero esto no es raro... Que falte... Entonces... Los 150 vas a ir papá... 150... Ah... Si... Yo le voy a preguntar... Que hora se va a ir mañana... Y yo le aviso... No... Pero... Seguro... Si... No quiero mentiras también... Porque si no... Por gusto... Va a estar esperando... Ajá... Si no... Por gusto... Va a estar aquí... Va a perder su día... Si... Se queda plantado... Llegando allá... Y... Dando los 150... Nada que va a decir... Ay... Se lo voy a dar tal día... Nada... Porque... Tenemos que ir a hablar... Por ese... Hombre... Entonces... No es nomás ir a hablar... Por una persona... Porque uno... No lo conoce... Tan bien... Ajá... Yo... A mí me da algo de pena... Porque esa es la irresponsabilidad... Que nos echan... Sí... Doña Michi... Y digamos que... Que no le salga bien... El muchacho a la patoja... ¿Qué pasa ahí? Ah... Algunos le echan la culpa... Los papás de la patoja... Pero como simplemente... Este es un permiso... Si... Y el permiso... Bien puede... Se puede sentar al muchacho... Por algo que no le guste... Y... No hay nada... Vale... Gracias por... Por haberle... Sí... O sea... Como novio... Sí... Ya pedía... Ah... Porque hacen la pedía... Y hay una responsabilidad... Si uno va a poner la cara... Por otra persona... A la hora de un problema... A uno le viene a pelar la cara... Ajá... Sí... Es como un fiador... Dice usted... Ajá... Que saque alguna cosa... Uno de otra... Si no le sale bien usted... El... El que saca el artículo... No paga... Al fiador le cobra... Bueno... Es igual... Pero en fin... Un permiso pues... Solo es permiso nada más... Pasa... Ajá... Entonces... ¿Está seguro? Porque... Si no... ¿Tu papá se va a cargolado ahí? No... Le voy a avisar al amigo... Que si va ahí... No... No... Porque no por gusto... Voy a ir yo a... Poner la cara... Ajá... Ah... Pues sí... Ajá... Ajá... De repente... Le pido a uno más... Que le cocinar... No... Porque... Ya no me comprometo a cocinar... Hay tantas señoras... Que buscan... Ajá... 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 Cuando es un permiso... Ahí sí... Ahí sí... Ahí sí... Una pedida... Una pedida... Tiene que ser... Un gran gasto... Ahí va más cosas... ¿Dónde se me jaste? Así... Pues a ver qué pasa... Y entonces usted va a confirmar la fecha... Uy... Si ya me dijo que... Que le confirmara hoy a la misma... Que sea mi papá... Si le confirmas hoy... Mañana ya a primera hora... Ya están ahí... Mañana... Mañana me da igual... Va a decirle que sí vamos... Ajá... Pero... Seguro... Palabra de macho... No... No... Palabra de macho... Entonces... Ya... Ok... Entonces... Nos vamos a retirar... Julio ya está... Esperen amigos... La pedida del amigo de Jucho... Así es... Ok...